Vale, ya he pintado las flores, voy a seleccionar un color para las hojas, quizá algo así. Uy, espérate, yo creo que se puede hacer en la misma capa, porque no pinta. Uy, bueno, espérate, es que hacerlo no otra vez más sencillo, porque te dan la libertad para... ¿No? ¿Por qué? Ah, vale, porque está encima. Vale, si yo cojo la capa y la pongo detrás de las flores, me puedo pasar y pintar por encima de las flores, y no las pinto por encima en realidad, porque como la capa está por debajo... Creo que incluso si lo pongo un poco más del cháceo, no me ha apagado, mejor. Incluso más. Bueno, yo creo que así está bien. Gracias. 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 voy a pintar lo que me queda fuera de cámara y ahora vuelvo estoy viendo aquí algunas rayas que no terminan de convencerme de la capa de las rayas evidentemente esto creo que sobra y creo que esta también sobraría y esta y faltarían otras que tengo la herramienta de borrar todavía y voy a borrar esto que se sale un poco y me viene bien porque así disimulo esto que no sabía como juntarlo no sabía como juntar esto con la diadema con alguna transición o algo pero mira así lo junto que salga como del borde vale y ahí se me ha quedado un trozo sin pintar cuál es la capa del velo voy quitando y poniendo y cuando desaparezca pues esa es esta la selecciono muy importante seleccionarla que a veces si no la seleccionas empiezas a pintar y sigues todavía en la otra capa y dices no pinta, no pinta claro, cómo va a pintar a ver una cosa que no estoy que no me está gustando de las líneas cojo la goma y borro esto que a veces se bloquea el bol y no sé qué pasa vale, la diadema a ver cómo sale en la original o no se le llega a ver la diadema en la original si no se le ve pues me la invento si se le ve un pero parece que es del color mismo del velo por lo menos lo pone aquí es que lleva como un lazo que yo no se lo he hecho en la original ni se lo voy a hacer bueno, en la original, no sé si en la original o no entonces, bueno, me lo voy a inventar eso un poco y dar un tono diferente en plan lazo y ahí se ve como un lila más o menos que no sea un lila como el de la rosa que sea diferente a ver creo que esto lo puedo hacer en la misma capa del velo ah, mira, a la primera uh, no, estoy borrando a ver, si queda muy parecido a la rosa más claro más saturado y como las flores y las hojas están delante pues puedo pintar así un poco a lo bestia y no se pintan es lo bueno de pintar por capa vale he visto unas cosas en las líneas que no me gustan esto borro y aquí si sale un poco de color vale, ahí me falta en la línea a veces abro flojo y no me doy cuenta ay ¿dónde estaba la capa del del velo? volé a la primera en la capa 8 vale selecciono el color cojo la brocha y lo pinto por este lado no se ve ¿no? pues yo creo que los colores base estarían ya ¿eh? sí los colores base están bueno pues nos vemos la próxima bye bye vale pues voy a empezar con las sombras de la cara que eso siempre me motiva mucho vamos a ver tiene sombra alrededor del ojo creo que sería con un aerógrafo tiene como una ojera como una ojera no, tiene una ojera espérate que tengo que coger la capa de la piel que es esta como el ojo está por encima en una capa superior puedo pintar sin ningún cuidado y y no pinto por encima aquí hay algo que he pintado en otra capa aquí está vale y y y y y y y y y Tiene una cicatriz en la cara Pero yo creo que no se la voy a hacer De momento no se la voy a hacer Si luego me pide el cuerpo Hacérsela, pues a lo mejor se la hago Pero de momento el cuerpo no me olvida Hacérsela Vale, un poco más claro Ahí tengo que, antes de que me sangre el ojo Voy a borrar esto Vaya Que hay veces que cuando son superficies pequeñas Le cuesta pintar no sé por qué Y ahí tengo que, en el pelo Ay no Estoy borrando Vale, uff, se ha quedado una transición rara Lo tengo que mejorar eso Por la frente también tiene un poco de Una tonalidad más oscura A modo de sombra Tiene un poco más oscura Vale, para la nariz, me quiero fijar en la nariz original de Eva Bueno, malo es que no tiene las sombras en el mismo sitio Así que quiero que me lo hayan que inventar un poco Estoy seleccionando la sombra muy fuerte para empezar Gracias por ver el video Esta parte se puede quedar más ensombrecida por el tema de que está la nariz por ahí Bueno, no va mal la cosa Sí, pero al hacer las sombras de la cara Creo que me voy a fijar en la foto original de Eva Esta parte me sale ensombrecida Y ya estoy empezando a hablar flojo y luego no se me oye Ni se me entiende y no puedo ponerle apenas volumen a la música de fondo porque me tapa Creo que yo soy así de guay ¡Gracias! 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 Amén. 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 Sisto que ya es porque me concentro eh. Un abrazo. Arribaverti Roma 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 Lo mejor es poner las luces, me encanta poner las luces, las sombras es más aburrido. Hay veces que me callo y no explico porque realmente aparece de lo que ya se está viendo que estoy haciendo. No sé cómo podría explicarlo. Creo que es más una cuestión de sobre todo observar y imitar. O entender lo que estoy haciendo. De alguna manera si hay algo que no se entiende, en la caja de comentarios está para algo. Ya de paso dejé algún like o suscribí. A lo mejor estaba un poco exagerado. No sé. Voy a empezar con los brillos a ver qué tal se va quedando. Y si tengo que rectificar algo, se rectifica. Creo que voy demasiado. Vale, voy a seleccionar el color de la cara y le voy a ir metiendo cada vez más blanco. Porque si me voy al blanco y simplemente juego con la opacidad, tengo menos margen para moverme. Mejor tendría que haber hecho las sombras en unos tonos más azules y no tan liles. Porque quizás rompe un poco con la piel. O sea que no parece que sea sombras, sino maquillaje. Quizás. Bueno, no sé. Ahora voy viendo. Para que hay un poco de luz también. Yo, quiero amar. Si no lo que estoy haciendo, dale me gusta y dale me gusta. Guarquil. Mejorar mucho. Veo. 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 aunque parece increíble ahí hay un poco de luz en la foto no sé si me he pasado aquí como una zona de luz es más intensa quizá no tanto no sé qué tomo ya se me apaga todo no sé si me apaga todo no sé si me apaga todo no sé si me apaga todo aquí justo en la esquina de la ceja que se queda con más alta tiene sentido que haya más luz de hecho en la foto sale ahí más luz aquí tiene también un poco de luminosidad ay, ay, ay que he puesto una pose muy rara y me está doliendo el pie no a ver cómo va la cosa bueno, creo que va bastante bien tengo que mejorar algunas transiciones quizá dar unos tonos más azules a las sombras también acentuar las sombras en alguna parte como los bordes sí, creo que este tono azul oscuro le va a venir bien a la sombra a lo mejor me complico bastante yo con esto de dibujo y le hago muchos detalles y por eso tardo tanto en hacerlo pero bueno, es marca de la casa, ¿no? vale, creo que con este tono así más azulón sí quedan unas sombras más naturales que encajan mejor en el color de la piel aunque en los ojos no pasan así dejo un tono más lila porque estaría simulando las ojeras que son exactamente las ojeras son sombras son una especie de morado que son en el ojo está relacionado con el hecho de que los ojos estén más o menos hundidos a ver cómo va eso mejor si me gusta más con el color de la piel Namaste, namaste Madre mía, 20 minutos, llevo ya En cuanto a cada graso de la cara, paro Este vídeo No se quede larguísimo No se quede larguísimo No se quede larguísimo No se quede larguísimo ¿Qué pasa con el pasado? Con las sombras de la barbilla Quede bien cuando hay que alejar la cámara Para verlo con perspectiva Porque si no No tienen la idea general De cómo está quedando Eso puede ser un peligro ¿Qué pasa con el pasado? Creo que Ya me estoy pasando un poco Por esta zona Vale, así está mejor Tiene una transición mayor No creo que la voy a meter Ay Mejor Creo Se ha quedado un poco sucio Bueno, voy a Dar un poco más de azul por aquí Y voy a probar a darle con la herramienta De difuminar A ver si se suaviza un poco Si han quedado alguna Algunas zonas que no Le he hecho bien a transición Así que se marque bien la cuenca del ojo Me voy a meter el brillo Primero 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 limitations Primero Lo Mi Perce Ya Entonces Gracias por ver el video Gracias por ver el video De momento lo voy a dejar así Y si ya el próximo día sigue Con la vista ya más descansa digo No, espérate porque estoy viendo Que hay una sombra donde yo no la he hecho Se abre un poco hacia acá Con la idea de lograr No, tanto no Ay Dios Mierda Estoy en la capa del pelo Estoy en la capa del pelo Por... Bueno, no pasa nada Cambia de capa y no te das cuenta Mierda Y listo Ay, qué cosa más atalosa estoy haciendo, por Dios. Qué poco profesional. Y seminar. Y seminar. Bueno, yo creo que por hoy eso se va a quedar así y a ver si hago cambio o no hago cambio. Bye, bye. Dios madre mía, media hora. Adiós. Adiós. Gracias por ver el video.